Radio La Voz Suena bien Bueno, buenas tardes. Estamos en XX en este martes 9 de mayo, siendo las 18 horas. Yo soy Claudia Pastrello y junto a la Cooperativa de Producción Gráfica y Medios Audiovisuales Copgrama y a Juan Urbano en la Producción Periodística, estamos haciendo XX, el primer programa en el distrito de Necochea con perspectiva de género. Radio La Voz Suena bien, 6 de la tarde, 3 minutos En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La frase pertenece al fallecido escritor Eduardo Galeano. Esas mujeres que el 30 de abril de 1977 salieron a la Plaza de Mayo para llevar su pedido desesperado ante la desaparición de sus hijos se convirtieron en un fenómeno inédito en la historia de las luchas populares. En el camino quedaron madres y abuelas, muchas porque el terrorismo de Estado las alcanzó también a ellas, así como otras jóvenes y adolescentes. Porque en la dictadura, si tenías las desgracias de ser mujer, te violaban entre todos los suboficiales, con fusiles, a veces con palos, a veces con la picana. Cientos de las mujeres secuestradas estaban embarazadas, parían en el piso, atadas, desnudas, no le daban el bebé ni para olerlo, las dormían y tiraban de un avión al río. Todavía no encontramos a los nietos que nacieron en esas celdas. Ese era el Estado quien teóricamente debía cuidarte. Organismos internacionales y la justicia local determinó que se trató de un genocidio. Nunca confesaron dónde pusieron los cuerpos, nunca se arrepintieron. Este programa rinde homenaje hoy a todas esas mujeres y repudia el fallo de la Suprema Corte de Justicia que otorgó el beneficio del 2x1 a esos asesinos, torturadores y apropiadores de niños y se suma a la convocatoria de marchar mañana miércoles a las 18 horas en todas las plazas del país. Bueno, estamos en la 89.3 FM La Voz, la radio de Quequén. Estamos con Daniel Picardi en los controles. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Bien. Y está allá en nuestros estudios María Laura de Francisco. Es una representante de Ni Una Menos, de Necochea. Pero antes vamos a cambiar un poquito de tema. Y nosotros, como todos los programas, hacemos una encuesta callejera en esta oportunidad. El tema es el amor adolescente. Y se le preguntó a chicas y a chicos sobre qué novio o novia le gustaría tener. Los que se quieran comunicar también pueden opinar sobre el tema, ya sea por teléfono, llamando al 45 1007 o al celular 416371. También pueden participar con el hashtag AmorAdolescente en la página de Facebook de nuestro programa XX. Escuchamos a las chicas entonces. ¿Cómo te parece un novio? Ante todo, compañero y sincero. Creo que con eso estaríamos. El resto es negociable. ¿Alguna vez te han mirado el celular? No. No, 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 no. ¿Has permitido que te controle o que se meta en tus cosas? No, 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 no. Eso no porque creo que todo depende de una independencia que tenemos que defender nosotras como mujeres. Entonces, mi celular es mío, así como el celular de tu pareja tiene que ser el de él. Y sobre todo la confianza, me parece. Yoa, de 26 años, si tuvieras que elegir un novio, ¿cómo sería? Y buscaría alguien que sea compañero, que esté conmigo, o sea, compartir gustos. Eso, no sé. Compañero. Si te gusta alguien, ¿cómo se lo decís si te gusta un chico? Sí, intentaría hacérselo saber de alguna forma, o invitarlo a salir, o sí, invitarlo a hacer algo que nos guste a los dos. ¿Alguna vez te revisaron el celular o mostraron un control? Sí, el celular sí, me lo han revisado, sí. ¿Y cómo actuaste? Me enojé, me molestó mucho, sí. Y puse contraseña. Trinidad, de 19 años, ¿cómo te gustaría que fuera tu novio? Y me gustaría, no sé, que fuera siempre sincero conmigo, que me cuidara, que no me ocultaran las cosas. Y que no sea muy controlador, ni estuviera tampoco igual todo el tiempo en sinonía. ¿Qué es lo que haces y a vos te gusta un chico para salir? Soy como normal, como soy yo, y trato de hablarle y todo eso, y ver si hay onda o no, si no, me voy del lugar. ¿Y en las parejas que has tenido, te han controlado o te han revisado el celular? No, el celular no. La última pareja que tuve sí era muy celosa, pero el celular no, porque sabía que yo me enojaba sin mover el celular. No porque tenía algo para ocultar, sino porque no me gustaba. Bueno, ahora también XX les hizo las mismas preguntas a chicos, también adolescentes, entre 16 y 19 años. Físicamente, ¿en qué te referís? Y lo que tendría que ser, ¿cómo tendría que ser? Ser como ella. O sea, la persona, bueno, poder decir una novia, esta, 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 no. Vos te enamoré por la persona que es. Tiene que ser buena, a ver. Básicamente, lo que todo el mundo busca. Buena, tranquila, lo que busca todo hombre es tranquilidad en la cabeza. Y es eso, básicamente eso, la tranquilidad. ¿Cómo haces cuando una chica te gusta para decirle que te gusta? Yo soy muy frontal en eso. Yo, si me gusta, me gusta. Y voy, y le digo. En ese sentido soy muy frontal. No ando con vueltas, ni esterequeo, ni nada de eso. ¿Vos revisás los celulares o la controlás en algún sentido? No, para nada. Soy muy confiable yo y confío en ella. Si ella está conmigo es por algo. ¿Y tus amigos? ¿Qué? ¿Qué sabe de tus amigos? Amigos, tengo uno, uno o dos amigos. Conocidos tengo muchos. Y de esos dos conozco todo. Y ellos conocen todo de mí. ¿Y suelen controlar a sus novias? Eh, no. Sí son celosos. Que yo no, o sea, yo no soy celoso en el sentido de decir. Si yo la veo con amigos, que está bien, es su vida. Yo no le voy a prohibir nada. Eso sí. Mis amigos capaz que sí, son más celosos, más de cuidarla. Jalil, de 16 años, ¿cómo te gustaría que fuera una novia? No sé, es algo muy típico, sinceramente. Yo creo que a todos les gusta el mismo, una persona comprensiva. O sea, no sé, es muy, es como muy genérico, digamos, el estándar de una persona, una persona que tengo complemente, por decirlo de alguna forma. Obviamente compartir gustos y simplemente, y simplemente que se mantengan juntos, supongo, no hay mucho más. Y cuando te gusta a una chica, ¿qué haces para decírselo? Eh, y supongo que decirlo sin ruedas, no hay mucho más. No, no sé, sinceramente. ¿Has revisado celulares de novias tuyas o trataron de controlarlas de alguna manera? No. No sé. No sé si viceversa ha sucedido, pero en mi caso no. Agustín, de 16 años, ¿cómo te gustaría que fuera una novia? ¿Una novia? Que se preocupe por mí, por ejemplo, que sea bueno conmigo. El físico, no me baso mucho en el físico. Más que nada en cómo sea conmigo y la actitud que tenga. Y si te gusta una chica, ¿cómo haces para decirle que te gusta? No, no doy vuelta, le digo y listo, nada más. O sea, no voy a andar jodiendo. ¿Y alguna vez le has revisado el celular a alguna de las chicas que salía con vos? ¿O has intentado controlarla? No, confío. O sea, si tengo la confianza estoy con ella. Si no, no. Parece. Primero confío y veo. Y si no, no. ¿Y en general tus amigos qué es lo que hacen con sus novias? ¿Les controlan? No, no tengo idea de lo que hacen ellos. O sea, yo con que sepa que yo lo hago, que confío, ya está. No, mis amigos no tengo idea. Bueno, ahí teníamos los testimonios de jóvenes necochenses. En realidad, XX toma estas encuestas a partir de un informe que sobre los estereotipos de género en la juventud realizó el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Y que dice que el 52,6% de las adolescentes cree que en una relación el hombre debe proteger a la mujer. Más del 80% de los adolescentes conoce algún acto de violencia entre parejas de su edad. Entre los chicos son más habituales la intimidación, la violencia física o verbal. y el 62,9% de los encuestados conoce a chicas que revisan el móvil de sus novios. Radio La Voz Suena bien Puso un fierro en su pecho Mató La esperanza de un hecho Inventó Un futuro desecho Salió así Su bravura cobarde y infernal Tristemente aceptada y normal Hizo de eso un defecto Hizo de eso un defecto Generó Movimiento violento en su ser Nunca más pudo ella volver Fue el silencio Fue el silencio Fue el silencio en ese silencio El valor Y el amor Los dos juntos pudieron ganar Chao, adiós Agresor 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 Hay tormenta Hay tormentas Que quedan Que están En la arena Ya no vive, lo puso amor, a la vida, a ella misma el dolor, el problema tiene solución, el camino también, el valor y el amor, todos juntos pudieron ganar, chao, adiós, agresor, puso un fierro en su pecho, mató, la esperanza de un hecho, inventó, un futuro desecho. 2, 45, 10, 0, 7, mensajes al 15, 41, 63, 71. En XX estamos con María Laura de Francisco, es un referente, ni una menos puede ser así, en Necochequequem. Sí, soy integrante, ¿qué tal? Buenas tardes a vos Claudia y a toda la audiencia. Integrante de un colectivo que se empezó a formar, a construir en Necochea hace casi un año y bueno, yo soy una de las integrantes como responsable de la organización en la que milito. Bueno, hoy estaba invitada también Sara Maldonado, que es la mamá de Romina Benavides. Romina fue baleada en un boliche baleable hace 10 años, cuando tenía 16 años ella, estuvo en coma, fue baleada por un policía que la quiso violar y como se resistió, le dio un balazo a quemarropa, quedó en coma durante 3 meses e incluso aún tiene secuelas, salvó su vida milagrosamente. Íbamos a contar con la mamá acá en el estudio para que cuente su, digamos que sea un caso testigo de lo que fue un caso de violencia de género en ese momento, que pareciera, no sé si es por los años, que no tuvo tanta repercusión como los casos que se vienen presentando ahora. Porque había varios elementos interesantes ahí, que eran un boliche, era un día de semana, era a la noche, era un policía el que entró a un boliche con menores y bueno, sin embargo pareciera que no tuvo la repercusión que tendría un caso similar ahora o los que tienen ahora. ¿Qué es lo que te parece a vos que cambió desde esa época? María Laura le preguntó, ¿desde esa época ahora? Bueno, lo veníamos charlando hacía un ratito. En realidad yo creo que en la actualidad los casos tienen mayor repercusión o son dados a conocer más masivamente, una por el hecho de los medios masivos de comunicación y otra porque por ahí las mujeres nos animamos más a la denuncia, a hacer pública la situación de violencia que por ahí en otros momentos de nuestra sociedad no estaban las condiciones o bien los grupos de mujeres no estaban tan fortalecidos como para también ser ese fortalecimiento mutuo entre las mujeres lo que dé el impulso y la valentía a las mujeres a poder denunciar los casos. Yo no creo que antes haya habido menos casos, sino que antes por ahí no tenían la difusión o la masividad en la información que tienen ahora. Hay una discusión o en un debate que también dice que por ejemplo la mujer ahora como que contesta, que no se manda a guardar como en otras épocas. Bueno, que también tiene que ver con un empoderamiento también de la mujer en diferentes cuestiones de la realidad, que también hace que haya más información, que la mujer tenga otras herramientas a la hora de conocer sus derechos y el hecho también de que los temas estén en los medios, que se hable, que se debata, que se movilice, que haya marchas, también le da a la mujer la fuerza por ahí y saber que no está sola, que hay otras mujeres que están pasando por la misma situación y que entre mujeres se pueden fortalecer y poder animarse también a la denuncia. Y también nos defendemos, digamos, porque viste que siempre surge eso de la doble víctima, siempre, en la mayoría de los casos, y me acuerdo en el caso de Romina también, de, bueno, qué hacía ella a esa hora o cómo estaba vestida o, bueno, surge, en cambio, en ese momento como que no había mujeres que salieran a defender a la mujer. Bueno, eso que estás mencionando vos ahora es muy, también, muy actual y eso da cuenta también de que no han cambiado las, la violencia no ha cambiado, no es que sea, ahora hay más casos de violencia y entonces se sabe más. La estigmatización antes y ahora, ahora también se vuelve a revictimizar desde los medios o desde los grupos sociales a la víctima de por qué estaba a esa hora en ese lugar, o la vestimenta que llevaba puesta, o las relaciones, o cómo se mostraba, si se sacaba fotos o no se saca fotos. El machismo, el patriarcado sigue instalado y encarnizado y enquistado en la sociedad y, bueno, estará también en nosotras y nosotros cómo transformamos desde la educación esos paradigmas que están tan enraizados y que cuesta tanto de poder transformar. Sí, un poco hicimos una encuesta, viste, con adolescentes.